Es momento de conversar con quienes lideran ideas transformadoras, sin pretexto. Ya estamos de regreso el pasado viernes 21, perdón, 1 de diciembre, fue el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, una efemeride que apunta a apoyar a las personas que viven con el VIH y recordar a las que han muerto por enfermedades relacionadas con el SIDA, pero por cierto también poner el foco en la prevención. En el informe del Día Mundial del SIDA, titulado Que Lideren las Comunidades de 2023, ONU SIDA afirma que el mundo puede acabar con el SIDA como amenaza para la salud pública para 2030, pero solo si se incluye plenamente a las comunidades y se les proporciona financiamiento suficiente para que encabecen el camino a seguir. De esto y más queremos conversar con la doctora Elena Sepúlveda Parada, médica sexóloga, académica de la USACH, directora de la Sociedad Chilena de Sexología Médica y Salud Sexual. Elena, un gusto de tenerte con nosotros esta tarde. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal, Mirna? Muy buenas tardes. Un gusto para mí también estar con ustedes en Simple Texto. Elena, tú sabes que cuando estaba leyendo toda la presentación de esta entrevista, recordaba cuando en 1984, 83, 85, ¿te acuerdas cuando empezaron a aparecer los primeros casos terribles, donde efectivamente el SIDA era una enfermedad mortal, o sea, no había nada que hacer? Era como decirte, era una sentencia de muerte. ¿Cuánto ha cambiado, Elena, el mundo desde entonces? Mucho ha cambiado. Recordamos hace unos días en la ONG Redos, donde conmemoramos 35 años de trabajo sostenido con el VIH y con el SIDA. Y cómo nos cambió, ¿verdad? Desde una persona que contestaba el teléfono y que se prestó voluntariamente para poder acompañar, asesorar y llorar a los que se iban yendo, versus hoy que tenemos programas estratégicos, que tenemos una política nacional, que tenemos medicamentos para la atención, que hay diagnóstico, control, tratamiento, seguimiento. Hoy, las personas, la mortalidad ha disminuido de manera considerable. Uno de los objetivos estratégicos del programa nacional es disminuir la transmisión del VIH a través de estrategias efectivas de promoción de la salud sexual. Mira lo que estamos hablando. Claro, pues. Y la prevención en el contexto de las poblaciones, o sea, ¿quiénes son estas poblaciones para las cuales estamos trabajando? Y el otro es disminuir la morbid mortalidad por VIH. Las personas morían porque se diagnosticaba la enfermedad cuando ya tenían la patología SIDA. Exactamente, claramente. ¿Qué significa ahora, entonces? Hay muchos avances en el campo del conocimiento y estos avances han demostrado que existe una relación muy importante entre los estilos de vida de las personas, la posición social y económica, las condiciones de vida y su estado de salud. ¿Qué es lo que ha cambiado? Primero, este lema de que lidere las comunidades tiene que ver con los nexos de la participación ciudadana en los programas y las políticas de salud. ¿Qué significa eso? Que quienes trabajan con otros en la comunidad puedan tener acceso lo más barato posible, digamos, y de manera más accesible con personas que ya padecen esta enfermedad o que sencillamente se han reunido de manera voluntaria en estas organizaciones de la sociedad civil que apoyan el trabajo de la salud. Es indispensable el trabajo de las organizaciones sociales para la pesquisa, para el diagnóstico, para el acompañamiento. Claro, Elena, mira, cuando yo te planteaba la pregunta inicial también tiene que ver con la idea de que bajó tanto la sensación de riesgo, ¿no? Que por lo tanto se relajó muchísimo el tema y por lo tanto yo quiero preguntarte ahí qué efectos ha tenido eso en los contagios, qué nivel de contagio tenemos hoy día, cuál es la población que aparece más complicada, para que nos hagas un poco una radiografía de la actual situación del SIDA en Chile o del VIH más bien. Claro, claro. Lo que pasa es que hoy hay igual un aumento del diagnóstico, ¿verdad? Entonces hay más personas diagnosticadas, hay más personas tratadas. Ha habido uno de los avances tecnológicos más importantes ha sido el desarrollo de la industria farmacológica. Hoy tenemos medicamentos seguros que cuando existe una buena adherencia al tratamiento significa que las personas no desarrollan la patología SIDA, sino que se quedan con el virus y en la medida que van haciendo su tratamiento para la infección del VIH van disminuyendo la posibilidad de infectar a otras personas. Y por tanto se van, van manteniendo el virus, pero sin desarrollar la patología SIDA. ¿Cuándo se infectan hoy? En Chile la epidemia siempre ha sido muy parecida, ¿no? Es una epidemia de hombres que tienen sexo con otros hombres en general. El 95% es de transmisión sexual, el 5% es de otras formas, casi no hay, muy poca la transmisión vertical que es de madre a hijo y también la transmisión por otras vías que es la transmisión por sangre u otras cosas. Eso ha mejorado de manera notable, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que ocurre cuando hay un diagnóstico de la patología? Por supuesto que tiene un impacto en las personas y eso necesita generalmente de acompañamiento, eso necesita generalmente de un sostén afectivo, un sostén social, que signifique que esta persona acceda a los servicios de salud. Porque si tú te haces un autotest y estás en tu casa y tienes dudas, porque tuviste conductas de riesgo, porque es una de las cosas que ha ocurrido, ¿no? Tienes conductas de riesgo, estás entre las poblaciones vulnerables entre 20 y 35 años y crees que puedes tenerlo. Te haces el test en tu casa, solito en el baño, con tu botita de sangre. ¿Ese test está disponible, Elena? ¿Está disponible ese test? O sea, ¿un test que se puede comprar en la farmacia? Hay algunos que están disponibles, ¿no? Hay algunos autotests que están disponibles. Pero yo creo que es importante incidir en la información de las personas, ¿no? Si usted se hace un autotest y está preparado para aquello, usted debe acudir a los centros de salud o a los centros de atención de las comunidades o a las ONG o a alguna instancia donde puedas acceder al diagnóstico real, porque este test debe verificarse por el Instituto de Salud Pública en Chile, ¿no? Nosotros tenemos una ley maravillosa del SIDA que nos ha permitido incluso tener tratamiento y considerarla como una patología GES y que necesariamente debe ingresar a los servicios de salud. ¿De toda manera? ¿Ha ido aumentando? Sí, ha ido aumentando. Ha ido aumentando el diagnóstico, pero también han ido aumentando las poblaciones a las que se accede, ¿verdad? O sea, hay que, cuando uno focaliza quiénes son las personas que en Chile se infectan, qué tipo de epidemia tenemos, ¿no? Cómo adaptamos la política de ONU-SIDA a las epidemias locales, cuáles son los comportamientos de las personas, son socialmente culturales y socialmente adecuadas la política que estoy haciendo. Si tenemos todo eso, entonces tendremos muchísimos más diagnósticos. Yo sí creo que todavía conocemos la punta del aire. Yo sí creo que hay muchas personas que no están diagnosticadas y que hay algunas, por ejemplo, en Arica, Parinacota, que ingresan a los hospitales ya muy enfermos, siete, ocho, pneumonia, gente muy joven, ¿no? O otras infecciones. Entonces, claro, ¿qué hace eso? Que se pueda hacer un diagnóstico, pero es un diagnóstico tardío, porque esa persona lleva seis, cinco, seis, siete años a veces con el virus y no sabe que lo tiene y está infectando a otras personas. Claro, está infectando y no, perdona, y no tenemos a tiempo la posibilidad, como dices tú, como lo estás evidenciando con este ejemplo, que este virus finalmente se exprese y se desarrolle la enfermedad, que es lo que uno puede tratar de evitar. Ahora, eso es lo que te quiero preguntar, porque es necesario de todas maneras dejar claro que la terapia antirretroviral es un tratamiento y no una cura. Exactamente, es un tratamiento con excelentes medicamentos y que te llevan a carga viral cero. Y eso significa, si tú eres adherente al tratamiento y todos los días tomas tu medicación, que va a llegar un momento en que no vas a tener virus y que tu carga viral va a ser cero, va a ser indetectable y por tanto no transmite esta enfermedad. Y a eso es lo que tenemos que llegar. Eso es lo que quiere la Organización Mundial de la Salud para el 2030 y el objetivo es terminar con la pandemia. Ya, pero Elena, perdona, déjame solamente contarle a nuestros auditores que estamos conversando con la doctora Elena Sepúlveda Parada, médica sexóloga, académica de la USACH, directora de la Sociedad Chilena de Sexología Médica y Salud Sexual. Las personas no se testean porque tienen miedo, porque todavía sigue siendo un estigma muy grande. O sea, de partida nadie lo va a decir, pero la pregunta es, ¿es eso todavía una carga muy importante para las personas? Es todavía una carga importante para las personas, pero hay otras cosas. Ya. O sea, es una carga importante porque hay estigma, hay vulnerabilidad, hay dificultad muchas veces con los accesos a los servicios de salud. Por eso es que se han dirigido estas acciones de salud a que las liberen las comunidades. En Chile hace mucho rato que se está haciendo, desde que se hizo la respuesta regional integral al SIDA, en todas las regiones hay mesas intersectoriales y hay trabajo con las comunidades. Nosotros implementamos entre el 2014 y el 2016 los trabajos focalizados territoriales en el país con las organizaciones de la sociedad civil para focalizar los diagnósticos, porque no todas las personas tienen la patología. Entonces hay que focalizarlo. ¿Dónde están? ¿Quiénes son estos hombres que están entre 20 y 35 años? ¿Qué es donde hay la mayor cantidad de epidemias? Hay la mayor cantidad de personas. Es una epidemia concentrada en hombres que tienen sexo con hombres. Por eso es que hay que hacer una búsqueda activa con acompañamiento y que este diagnóstico lleve un acompañamiento y una consejería para acceder al tratamiento. Y eso necesita un seguimiento por los médicos. O sea, la primera parte es con la sociedad civil y la segunda, aunque se mantenga con la sociedad civil, debe sí o sí ingresar a los servicios de salud. Pero también ha habido otras cosas, Lina. Los cambios conductuales modernos, los cambios conductuales en las relaciones sexuales. Por ejemplo, el chemsex, que es el uso de químicos para el sexo y sin protección, con conductas de riesgo. Necesitamos hacer gestión de riesgo. ¿Qué es la gestión del riesgo? La gestión del riesgo tiene dos ejes. Una es cómo intervenimos en la prevención, en la conducta individual de las personas. ¿Cómo incidimos en que las personas decidan implementar estrategias de cuidado en una conducta individual? Esa es la gestión del riesgo. Si yo me cuido, ¿no? Yo me cuido y si me cuido, necesito protegerme. ¿Con qué me protejo? Bueno, me protejo con los preservativos, con dones masculino y femenino, o de vulva o de pene que existen en la actualidad y que están disponibles para la población. Pero, ¿qué más tengo que trabajar? Bueno, la iniquidad, la desigualdad y la vulnerabilidad de las personas que está determinada de manera individual por un uso y por insuficiencia o nulo control sobre el riesgo de adquirir VIH, que es lo que tú me preguntabas. Claro, se relajó, no hay educación, vino la pandemia, no hubo los diagnósticos que se hicieron ahí, hay una sub, yo creo que hay un subregistro, ¿no? Porque a quienes se diagnosticaron no se podía salir, era difícil, ¿no? Los que iban a consultar, ¿no? Casi no hubo programas de búsqueda activa. Entonces, hoy han emergido otras conductas. Por ejemplo, tenemos un aumento de la cantidad de personas migrantes que vienen con VIH. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque hay en Chile un tratamiento garantizado por ley. Y si llegan a Chile y se hace el diagnóstico, aunque no sean nuevos casos para la epidemia mundial, son nuevos casos para Chile y hay que, de alguna manera, ingresarlos al sistema y también tratarlos. Exactamente. Elena, se nos va acabando el tiempo, lamentablemente, pero te quiero dar las gracias por haber estado con nosotros esta tarde. La doctora Elena Sepúlveda Parada, médica sexóloga académica de la USACH, que además nos ha traído este tremendo, tremendo tema y que nos deja también mucha esperanza, ¿no? De que se pueda avanzar significativamente. Solo para cerrar, Elena, te quiero contar que un grupo de expertas en Zimbabue, si no me equivoco, sí, Zimbabue, acaba de hacer una tremenda contribución, son tres científicas, en la lucha contra el VIH, que es un medicamento que tiene un alto nivel de prevención, que puede incluso prevenir en más del 86% la posibilidad del contagio. Así que es una nueva reunión. Claro, la pre-exposición. Exactamente. O sea, antes de tener una conducta de riesgo, no puedo tener una prevención combinada. Exactamente. Así que, Elena, te agradecemos muchísimo que nos hayas traído este tema esta tarde. Que tengas una buena jornada. Muchísimas gracias, Milna. Que estés muy bien. Tú también. Gracias.